Propone Gerardo Briego Tren Ligero entre Ocuitzapotlán y Parrilla. El candidato panista expuso que se requiere transparentar las licitaciones y concesiones de transportes para terminar con la corrupción Villahermosa, Tabasco, 8 de junio. Para que los tabasqueños que viven en comunidades alejadas de Villahermosa cuenten con un transporte rápido y barato para llegar a sus centros laborales, el candidato del pan a la gubernatura del estado, Gerardo Briego Tapia, propuso la construcción de un tren ligero para conectar las villas Ocuitzapotlán y Parrilla, incluso con la zona de la Chontalpa. En ese sentido, el abanderado panista señaló que el tren ligero es una extraordinaria oportunidad para que miles y miles de paisanos de la zona de Macultepec o de la Chontalpa, por ejemplo, puedan llegar a trabajar de una manera mucho más barata y rápida que lo que hoy sufren. Ese tiempo que se ahorrarían puede ser para la familia o estudiar o deporte. Estas propuestas fueron expuestas por el candidato del pan a la gubernatura en el debate virtual realizado esta tarde en la red social Twitter con su contrincante del PRI, a propuesta de conocido medio de comunicación, y fueron relacionadas con el tema del transporte. En este punto, Briego Tapia destacó que el transporte en Tabasco, aunque ha tenido mejorías, sigue siendo un caos y desafortunadamente empapado de un problema sistémico en la entidad que es la corrupción. Tenemos que transparentar totalmente las licitaciones y las relaciones políticas electorales entre gobierno y gremio. Nosotros podemos introducir la licencia de puntos para combatir la anarquía vial. Proponemos también el concepto de usuario simulado en todo el gobierno, particularmente en transporte, apuntó. Además, dijo que se debe analizar la propuesta de taxímetros en los autos de transporte colectivo para evitar abusos y transparentar las concesiones. Así como hacer de la educación vial una prioridad. Recorrido en Macuspana por la mañana, el candidato panista realizó una gira de trabajo por el municipio de Macuspana que incluyó un volanteo a temprana hora por la avenida principal de Ciudad Pemex, luego se dirigió a la cabecera municipal para un encuentro con mujeres líderes de la zona, y posteriormente realizó una caminata casa por casa, negocio por negocio, para dar a conocer a los habitantes sus propuestas de gobierno. En este recorrido Priego Tapia estuvo acompañado de los candidatos a la alcaldía de Macuspana, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, a la diputación local por el distrito decimoquinto, César Abreu Casanova, y a la diputación local por el distrito decimoctavo, Clotilde Martínez Centeno. Clotilde Martínez Centeno.